Muy buenas a todos, señoras, señores, madridistas del mundo, bienvenidos. Bueno, me imagino que ya habréis visto en algún lado que Hendrik, jugador fichado por el Real Madrid, brasileño, jovencito, 17 años, que está jugando en Palmeiras, ha concedido una entrevista, una entrevista donde ha hablado bastante largo y tendido de cómo está su situación ahora, de cómo va evolucionando, no solo como jugador, sino como persona. Ha hablado también bastante de su vida personal, ha tocado así un poco por encima. Es una entrevista fantástica y, bueno, como tenemos la suerte de que he hablado portugués, podes hacer la traducción sin problema. O sea, al hablar portugués puedo traducirlo perfectamente y saber justo las palabras que dijo. Lógicamente no voy a traducir toda la entrevista, ni mucho menos, lo vamos a hacer así por encima. Vamos a poner tres cortes donde habla de algunas cositas que creo importantes y, bueno, que es un vídeo que es laborioso, porque grabarlo, traducirlo, editarlo, da... Lleva tiempo, así que espero que lo recompenseis con un like. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, pues lo dicho. Hendrik este año, bueno, ya cumplió el 17, el año pasado jugó el Campeonato Paulista y ahora está jugando el que fue donde se estrenó con el primer equipo, ahora está en el Brasil-Irao, que es el Campeonato de Liga, digamos, que acaba en diciembre. Van segundos en Liga, primero va el Botafogo, si no recuerdo mal. No está participando mucho, creo que llevan 22 partidos de Liga, ha participado en 16, si no recuerdo mal. Lleva cuatro goles, pocos minutos, 400 minutos, pero bueno, debemos estar tranquilos, porque esto pasó con Vinicius en su momento también. Abel Ferreira, que es un entrenador portugués, difícil de llegar a él, es especial, Abel Ferreira. Así como hay otros entrenadores o parte de su staff donde yo puedo llegar más fácil, este es bastante hermético, complicado, y sobre todo cuando lo critican, que últimamente lo han criticado un poquito, porque claro, hay una diferencia de 10-12 puntos con el Botafogo que va primero, Flamengo viene detrás comiéndole ahí las orejas, y ha habido críticas y está un poco enfurruñado. Es un tío un poco especial, aunque es verdad que estos días atrás, hace una semana, dos semanas, he preguntado por Hendrik y decía que hay que estar tranquilo, que es un chaval, es un niño, tiene 17 años, que decía que tiene una progresión tremenda y que no tiene duda ninguna de que va a ser una gran estrella, pero que, oye, en este momento, pues no podemos cargarlo de presión, tal y cual, aunque yo creo que el chaval está más que preparado para eso, pero bueno, no nos olvidemos que Palmeiras tiene grandes estrellas de lo que son estrellas allí, en Brasil y en Sudamérica, que vale mucho dinero y bueno, en fin, ya sabemos lo que hay. Oye, mira, si juega menos, pues un poco más barato el saldo del Madrid, porque el Madrid pagó 35 más 25 en bonus condicionados a que, bueno, jugase ciertos minutos y demás para que el chaval viniese lo más fogueado posible. Sabéis que el Madrid últimamente en este tipo de cosas ha cambiado bastante. Las cesiones, por ejemplo, incluso el tema de cesiones lo ha cambiado por ventas con opción a compra. Lo hemos visto recientemente con Taquecubo y cosas así, porque es la manera de que los clubes pongan a los jugadores a jugar, si creen que son suyos, o sea, si los sienten suyos de su propiedad y que ese juego, oye, pues revierta en un momento dado una venta y les sea rentable. Porque si está cedido, van a mirar siempre más por los suyos. Estos, si le pagan los 60 millones de euros que todo el mundo dijo que valía el traspaso, juega o no juega, son 60 millones. De esta manera, pues si no lo ponen, pues saldrá más barato. Pero bueno, que la situación es esa, que el chaval, tranquilos, han pasado, esto lo hemos visto con Vini y demás, todo el mundo, ah, ya no juega, es un paquete, no sé qué. Hoy todos agachados así en la cueva. Y con este va a pasar lo mismo porque es un auténtico crack. Vamos a poner un par de cortes, después volvemos otra vez, vamos a ver un primer corte donde habla la presión de ir al Real Madrid, de lo que habla la gente de él. Es muy interesante ver cómo habla de cómo le afecta la presión, de cómo el año pasado lo llevó peor que este. Un segundo corte donde habla de su vida personal. Me ha sorprendido mucho, va a ser muy claro y directo, hablando de dónde tiene la cabeza, de la fiesta, de andar por ahí, tal y cual, os va a sorprender. Y un tercero, hablando de la Champions, de la ilusión que le hace a él y que le hace en Brasil a la gente verlo en un futuro en la Champions, de lo que habla con los jugadores del Real Madrid, de quién creen que son la próxima generación que va a dominar la Champions. Ahí lo tenéis, lo he traducido, me ha llevado un montón de tiempo, no por nada, sino editar el vídeo, tal, lo que es hablar, y traducir eso es sencillo para mí. Yo hablo portugués casi, bueno, si no todos los días, muy a menudo. Pero bueno, que da su trabajo. Nos vemos, nada, un minuto después de escuchar estos cortes. Darla al play. Espero que os guste. El periodista me pregunta que es un crío, que ha visto muchas cosas, y que se está generando mucha expectativa, que en España se está hablando mucho de él y cómo lleva a él todas esas cosas, cómo es capaz de gerirlo. Bueno, Hendrik dice que sabe que hay una presión muy grande, que la gente habla mucho de él, pero que hoy por hoy no le hace mucho caso a esto. Que hubo un momento que sí que le hizo caso incluso de más. Que para ser sincero, ahora no le hace mucho caso a todo esto. Que cuando jugó, por ejemplo, el campeonato paulista, pues él quería ver las noticias y estaba atento a lo que se hablaba de él y que esto no le hace bien. Pero que este año es diferente, está mucho más tranquilo y centrado, que no sigue tanto las noticias, que está más pendiente de su familia y de su staff en el equipo. Que sabe que necesita de ellos más que nunca y que está enfocado en el Palmeiras. Y después que cuando llega a Madrid hará todo lo posible para hacer feliz a la gente, porque él sabe perfectamente la presión que supone jugar en el Real Madrid, porque él es madridista desde pequeño y no lo esconde y que sabe perfectamente a dónde viene. Y que está mucho más tranquilo. para dejar a todos felices. Y yo sé cómo es ese tracido del Real Madrid, que yo tracido para ellos desde cuando era pequeño, no escondo eso. Entonces, yo sé que cuando llegue a la opuesta, para hacer a ellos que se quedan felices y que traigan un vídeo también para ellos. Bueno, el periodista le pregunta que recientemente, bueno, que ven mucho, ¿no?, esto de gente joven, fama, dinero, que no es fácil de vivir con eso, que sabe que los ven en el campo y solo ves a la persona jugando, pero que después gerir eso no es fácil. Que saben que Hendrik tiene gente a su alrededor, que lo cuida, pero que cómo vive él eso en su cabeza. Que cómo lo lleva. Bueno, aquí es sorprendente. Dice literalmente y lo recalca. Yo, para ser sincero, odio salir. Odio la fiesta. Prefiero salir con mi familia, salir a un restaurante a comer o cosas así. En tema de contratos y dinero, lo dije desde el inicio cuando empecé con todo esto. Hablar de lo que voy a ganar, de dinero. Yo solo quiero jugar al fútbol. Obviamente, tengo que saber algunas cosas. Pero eso para mí no es importante y yo prefiero andar a lo mío. Jugar al fútbol. Sé que cuando uno es joven, estas cosas se le pueden subir a uno a la cabeza. Y oye, uno ha visto a otros jugadores lo que les ha pasado y uno tiene que aprender. Y eso es lo que he hecho. Estar tranquilo, estar a lo mío. No me gusta la polémica, no me gusta hacer nada que pueda ensuciar mi imagen. Quiero estar con quien me quiere y agradezco tener esta mentalidad. Si no tuviera esta mentalidad, todo sería más difícil. He sido fichado por el Real Madrid, de momento juego en el club más grande de Brasil y no puedo pedir más, es todo lo que un chaval puede pedir. Yo estoy a lo mío, ya me pueden decir lo que sea las personas, que yo estoy solo a lo mío. Y solo le doy gracias a Dios por vivir lo que estoy viviendo hasta este momento. El periodista le dice que hablando de la Champions y de la ilusión que les supondrá los brasileños ver jugar al chaval en la máxima competición europea, dice la Champions de Messi y de Cristiano ahora se acabó y llegarán nuevas caras. Y le pregunta a Enric, ¿tú qué crees? ¿Quién va a dominar esa nueva era de aquí en adelante? Y él contesta, yo estoy con Vinic, estoy con Rodrigo, los brasileños allí en Europa y esta nueva generación que llega liderada por los Vinic, Rodrigo, Haaland, Bellingham, pues seguramente sean ellos y creo que esta nueva generación va a poder dar alegría y espectáculo dentro del campo igualmente. Para poder dar alegría para este pueblo, para poder hacer cosas espectaculares dentro del campo y como todos nosotros ya sabemos, el Champions es un campeonato maravilloso y reunir craques son personas gigantes y creo que va a ser un excelente Champions y nos vamos disfrutar bastante. Has hablado de Vinic, Rodrigo, Militao, que está allí también, has hablado con ellos, mantienes contactos y él dice, sí, claro, conversamos a veces, ellos están allí, yo estoy por aquí. Cuando Rodrigo estuvo aquí de vacaciones, hablamos y con Vinic, que estaba allí con Militao, también hablé con ellos. Me cuentan cómo es todo por allí y me lo imagino, pero no puedo pensar mucho para no estar muy ansioso. De momento, tengo que concentrarme en el Palmeiras para darlo todo y conquistar todo lo que haya en juego mientras esté aquí. Le pregunta también el periodista después, ya has hablado con Ancelotti también y Hendricks contesta, sí, cuando estuve en Madrid en casa de Ronaldo Nazario estuvimos hablando y bueno, el profesor me pareció muy inteligente, Ronaldo también habló conmigo aquel día y solo puedo estar agradecido a aquella charla que tuve con ellos aquel día. Bueno, pues como habéis visto, un chaval muy centrado para su edad, muy de estar con su entorno familiar, muy de tener claro lo que quiere, yo ando a la mía, como dice él, tiene muy claros sus objetivos y sabe perfectamente a dónde va. Se ha fijado en ejemplos que no se deben seguir y bueno, oye, yo encantado con estas declaraciones de su calidad, no me cabe ninguna duda. El año, mira, casualmente este año cuando hablé, cuando fue lo de que estaba en lío de Ancelotti con la confederación brasileña para firmar, que hice aquel vídeo donde conseguí hablar con uno de los vicepresidentes de Flamengo, el Pedro Blas, y casualmente comentamos de este muchacho y me dijo que era un talento puro y un jugador que bien llevado iba a darle muchas alegrías al Real Madrid y ese tío sabe lo que dice. En fin, espero que os haya gustado, compartidlo, darle un like, gracias por pasaros por aquí, un abrazo muy grande y a la Madrid.